Empezamos a desandar los segmentos de moda. Con una liquidación excepcional que ofrece descuentos del 40 y 30% de contado efectivo y con tarjetas de crédito respectivamente, empieza este segmento de moda que se define con aires de refinamiento y así lo entienden Mabel y Agustina. Las imágenes muestran un conjunto muy práctico y combinable que se armó con el saco tejido de lana en punto inglés en la gama del camel bien abrigadito. Una buena combinación es con el pantalón de gabardina con spandex de color verde con pespuntes, el buzo de algodón frisado en naranja vibrante para desafiar el frío y la pashmina en colorido con bocet. Vemos ahora un sacón de paño velour clásico siempre vigente, ideal para aprovechar con el excepcional precio de la liquidación. El conjunto se armó con la calza engomada negra con corte de pantalón y el suéter tejido que combina animal print. Nadie mejor que la propietaria de Rafinata para mostrarle esta campera corta de gamusa con cintura elastizada, doble abotonadura y detalles que la distinguen. Lleva debajo un dueto de pantalón de jean chupín de tiro alto con pespuntes y cardigan de hilo color arena con coloridas rayas. La chalina es de lino en tono azul Francia. En la pasada final observamos un trío de pantalón de gabardina con spandex en color terracota, polerón tejido de hilo de cuello volcado y chaleco de jean tipo smoking con aplicaciones artesanales muy patchwork. La liquidación ya empezó y los descuentos que ofrecen valen la pena aprovechar.